Hoy exploraremos la historia de Eros, el dios del amor y el deseo. ¿Sabías que Eros no siempre fue representado como un niño travieso con arco y flechas? En las primeras mitologías, era un poderoso dios primordial. Acompáñanos y descubre más. Eros, en la mitología griega, es conocido como el dios del amor y el deseo. En sus primeras representaciones, era un dios primordial, emergiendo después del caos, Gaia, la Tierra y Tártaro. Eros no solo es conocido por provocar el amor entre mortales y dioses, sino también por su papel en la creación del cosmos. En las versiones posteriores de la mitología, Eros es descrito como el hijo de Afrodita, la diosa del amor, y Ares, el dios de la guerra. A menudo se le representa como un joven alado que lleva un arco y flechas, las cuales usa para hacer que las personas se enamoren. Sin embargo, en sus orígenes, Eros era mucho más que un simple cupido travieso, era una fuerza cósmica primordial. En la literatura antigua, Eros también tiene un papel importante en los mitos relacionados con la creación y la relación entre los dioses. Por ejemplo, en la comedia Las aves de Aristófanes, se presenta una parodia en la que Eros nace de un huevo puesto por la noche. Esta versión cósmica del dios muestra su importancia en el orden universal. Eros también protagonizó numerosos mitos y leyendas. La leyenda de Eros y Psyche es una de las historias de amor más bellas de la mitología griega. Psyche, una princesa mortal, poseía una belleza tan deslumbrante que Afrodita, celosa, envió a su hijo Eros para que la hiciera enamorarse de un ser horrible. Pero al verla, Eros se enamoró perdidamente y decidió llevársela a su palacio, donde la visitaba cada noche, siempre en la oscuridad para que ella no pudiera verlo. Sin embargo, la curiosidad de Psyche, alimentada por la desconfianza sembrada por sus hermanas, la llevó a desobedecer la única condición de Eros, no intentar descubrir su identidad. Una noche, mientras Eros dormía, Psyche encendió una lámpara para verlo y al descubrir su verdadera identidad, una gota de aceite caliente cayó sobre él, despertándolo y haciéndolo huir. Desesperada, Psyche inició un arduo viaje para recuperar a su amado. Afrodita, celosa de la belleza de Psyche, le impuso cuatro desafíos imposibles para recuperar el amor de Eros. Primero, Psyche debía separar una enorme cantidad de semillas mezcladas, mijo, cebada, trigo, adormidera, lentejas y habas, antes del amanecer. Desesperada, recibió ayuda de un ejército de hormigas, quienes, bajo las órdenes de Eros, completaron la tarea. Luego, Psyche debía obtener la lana dorada de un peligroso rebaño de ovejas. Una caña parlante la aconsejó esperar a que las ovejas descansaran y recoger la lana de los arbustos donde se enredaba. La tercera prueba consistía en llenar un frasco con agua del manantial de Lestigia, un río mortalmente peligroso. Un águila, enviada por Zeus, tomó el frasco y lo llenó por ella, salvándola del peligro. La tarea final era la más desafiante, descender al inframundo y obtener una caja de belleza de Perséfone. Guiada por una torre parlante, Psyche logró pasar todos los peligros del inframundo y obtener la caja. Sin embargo, la curiosidad la venció y abrió la caja, cayendo en un sueño profundo. Eros, al encontrarla, la rescató y pidió ayuda a Zeus. Los dioses, conmovidos por su amor, otorgaron a Psyche la inmortalidad, permitiendo que estuviera con Eros para siempre. Además de su famosa historia con Psyche, Eros aparece en otros mitos griegos, mostrando su influencia en el destino de dioses inmortales. En la historia de Atalanta e Hipómenes, Eros juega un papel crucial. Atalanta, una cazadora rápida como el viento, había decidido que sólo se cazaría con quien pudiera vencerla en una carrera. Hipómenes, con la ayuda de tres manzanas doradas otorgadas por Afrodita y la intervención de Eros, logró distraer a Atalanta y ganar la carrera, cazándose con ella. Otro mito en el que Eros tiene protagonismo es la historia de Hazón y los Argonautas. Eros dispara una de sus flechas a Medea, la hechicera hija del rey Eetes, haciéndola enamorarse perdidamente de Hazón. Este amor resultó crucial para que Hazón pudiera obtener el vellocino de oro, ya que Medea lo ayudó con su magia y sabiduría. En algunas interpretaciones, Eros es visto como la fuerza detrás del amor inquebrantable de Orfeo por Eurídice. En otro mito, Eros hizo que dos castos compañeros de casa de Artemisa, Rodopis y Eutínico, se enamoraran a petición de Afrodita, quien se ofendió porque rechazaban el dominio del amor y el matrimonio. Como castigo, Artemisa convirtió a Rodopis en una fuente. En una competición entre Eros y Afrodita en un prado, Eros llevaba la delantera gracias a sus rápidas alas. Sin embargo, una ninfa llamada Peristera recogió flores y se las dio a Afrodita, haciéndola victoriosa. Enfurecido, Eros convirtió a Peristera en una paloma. Según Porfirio, Temis, la diosa de la justicia, jugó un papel en el crecimiento de Eros. Afrodita se quejaba de que Eros no crecía y permanecía como un niño perpetuo, por lo que Temis le aconsejó darle un hermano. Así nació Anteros, que significa amor correspondido, y cuando estaba cerca de Eros, éste crecía. Pero si Anteros se alejaba, Eros volvía a su tamaño anterior. En otra ocasión, cuando Eros adoptó su apariencia infantil y trató de doblar su arco, el dios Apolo, también arquero, se burló de él, diciendo que dejara las armas a los dioses mayores y se jactó de haber matado a la serpiente Pitón. Eros, enfurecido, disparó una flecha de amor a Apolo, haciéndolo enamorarse de Daphne, una ninfa virginal. También disparó a Daphne con una flecha de plomo, causando el efecto opuesto y haciendo que rechazara a Apolo. Finalmente, Daphne fue transformada en un árbol para escapar de los avances del dios. En otra historia, sobre el rapto de Perséfone por Hades, la abducción es iniciada por Afrodita y Eros. Afrodita ordena a Eros que haga que Hades se enamore de su sobrina para que su dominio alcance el inframundo. Eros utiliza su flecha más poderosa para derretir el duro corazón de Hades. Los antiguos griegos tenían una profunda conexión con el dios del amor, dedicándole festivales y templos. ¿Sabías que existían santuarios dedicados exclusivamente a Eros? Uno de los más famosos se encontraba en Tespias, Beosia. El culto a Eros se manifestaba en rituales y festivales donde los fieles ofrecían sacrificios y recitaban himnos en su honor. En la ciudad de Tespias, se celebraba el Festival de los Erotidia, una fiesta dedicada a Eros que incluía competiciones atléticas y artísticas. Los antiguos griegos también representaban a Eros en el arte, mostrando su influencia omnipresente. Esculturas, cerámicas y mosaicos lo retrataban como un joven alado, a menudo en compañía de Afrodita. Eros ha sido una fuente de inspiración para artistas durante siglos. En la antigüedad, fue representado en esculturas y cerámicas como un joven alado con un arco y flechas, destacando tanto su belleza como su poder sobre el amor y el deseo. Un ejemplo famoso es la estatua de Eros en reposo, atribuida a Lysipo, que captura su serenidad y juventud. Durante el Renacimiento, artistas como Caravaggio y Botticelli retomaron la figura de Eros en sus pinturas. En el nacimiento de Venus de Botticelli, Eros aparece junto a su madre Afrodita, simbolizando el amor divino. Caravaggio, por su parte, lo representó en una postura provocativa, resaltando la naturaleza dual del amor, celestial y terrenal. En épocas más recientes, Eros sigue siendo un tema recurrente. El surrealismo y el arte contemporáneo exploran su simbolismo, cuestionando la naturaleza del amor y el deseo en la sociedad moderna. Eros no solo ha sido una figura central en el arte, sino también en la literatura y la filosofía. Escritores y pensadores han explorado su compleja naturaleza durante siglos. En la literatura griega antigua, poetas como Hesiodo y Zafo describieron a Eros como una fuerza poderosa y omnipresente. Hesiodo lo menciona en su Teogonía como una de las deidades primordiales, mientras que Zafo lo invoca en sus poemas para expresar la intensidad del amor y el deseo. En la filosofía, Eros fue profundamente analizado por Platón. En el banquete, Platón presenta a Eros no solo como un dios del amor físico, sino también como una fuerza motivadora hacia el conocimiento y la belleza espiritual. Según Platón, Eros es una aspiración hacia lo divino, una búsqueda de la verdad y la sabiduría. El concepto de Eros también se encuentra en la psicología moderna, especialmente en las teorías de Sigmund Freud, quien utilizó el término Eros para describir el instinto de vida, el impulso hacia la supervivencia, la procreación y la creación. Eros no solo pertenece al pasado, su influencia perdura en la cultura popular contemporánea. Desde películas hasta literatura moderna, el dios del amor sigue inspirando nuestras historias y emociones. ¿Te gustó esta información y nos apoyas? No olvides suscribirte y darle me gusta.